Muy buenas pacientes, hoy voy al grano con Dragon's Dogma 2. Me imagino que habéis estado oyendo o leyendo a mucha gente criticar el videojuego y que habréis visto bastantes vídeos lanzando excrementos al nuevo título de Capcom que llega a unos 12 años después de Dragon's Dogma. Y en mi opinión es uno de los mejores y más épicos videojuegos de los últimos años. Vamos a desmentir algunas de las cosas que se están diciendo y de antemano quiero deciros que he jugado durante el fin de semana unas 15 horas y que no podía despegarme de la pantalla. Evidentemente no hablamos de un videojuego perfecto pero es mi deber informaros en condiciones aún sabiendo que algún idiota va a venir a darme una lección de videojuegos en la caja de comentarios así que eres bienvenido y antes de empezar a toda esa gente que todo lo sabe sin saber siquiera haber comprado el juego les diré que me pueden comer la verga. Para este vídeo me he dado el lujazo de mirar decenas de opiniones en YouTube y Twitter para poder ser objetivo valorando no solo mi experiencia propia que podréis ver las primeras 4 horas en mi canal secundario sino también las impresiones y experiencias de otros a las que daré respuesta de si estoy de acuerdo o no. Spoiler, no. Quería saber de qué se está quejando toda esta gente para tratarlo en el vídeo y valorar si ciertamente la situación escuece en el escroto o simplemente hay llorones en la comunidad que se dedican a airear basura sobre un videojuego al que ni siquiera han jugado. Me temo pacientes que estamos ante la segunda opción y voy a demostraros por qué sirviéndome del puro gameplay que he ido grabando en mi PlayStation 5. Dato importante, claro, porque el juego también está disponible en Xbox y PC y bueno, pues yo lo he jugado en PlayStation 5. Ya sabéis que en este canal vamos por libre, no estamos casados con nadie y que la experiencia que os comparto suele estar sustentada por unas cuantas horas de juego a menudo en directo y que a veces podemos estar de acuerdo y otras veces no pero simplemente os doy mi opinión. Voy a empezar fuerte por la política de los micropagos y lo mal que le ha sentado a la gente. Después hablaremos del rendimiento y los famosos 30 frames por segundo en consolas para terminar con algunas quejas de usuarios y una nueva actualización confirmada por la propia Capcom para este juegazo. Porque sí, el puto juego es una aventura sin igual y bastan 3 o 4 horas para darte cuenta. De hecho, esto no pretende ser una review, solo desmentir algunas cosas porque evidentemente me he empapado de todo lo sucedido en YouTube y Twitter respecto al título y a medida que lo iba jugando es que no daba crédito con lo que iba leyendo. Hay gente por ahí criticando el juego sin haberlo jugado y lo sé porque están criticando cosas absurdas que os voy a demostrar. Os lo enseño. En Dragons Dogma 2 hay micropagos. Mal. ¿Vale? Estoy de acuerdo y no voy a discutirlo. A mí no me gusta que un juego que vale 70 o 80 euros tenga contenido aparte que vale un dineral. Sea un euro, dos o cinco. Me la pela. Esto de los micropagos es un santo coñazo. Ahora, con los pies en la tierra, hay que entender que esto es una práctica extendida y que va a llegar en casi todos los videojuegos de una forma u otra. DLCs, skins, pases de batalla, monedas virtuales, niveles... ¡Un coñazo! ¿Qué tenemos en Dragons Dogma 2? Pues mira, lo que tenemos es un absurdo pay to win para un juego single player, ya que en resumen todo lo que te venden es completamente innecesario y te lo disponen para que consigas antes algunas cosas. Os juro que en resumen no deja de ser como si en Final Fantasy pagas por comprar un arma o como si en Resident Evil compras unas plantitas verdes para curar... Ni siquiera eso. O sea, vamos a repasarlo. ¿De acuerdo? Vamos a repasar la lista. En primer lugar, tenemos los cristales de la falla, que nos venden varios paquetes y tampoco sé cómo funciona porque hay diferentes paquetes y paquetes iguales marcados como A, B, C... En fin, puedes comprar un total de 14.000 cristales de estos que son una auténtica sobrada. Pero sobrada, ¿eh? Hablamos de que yo en 15 horas he farmeado sin querer, simplemente avanzando en las misiones y tal, o sea, sin farmear, sin querer, completamente. O sea, de repente de darle al start y decir Coño, tengo 2.000 cristales. Eso es lo que he farmeado, 2.000 cristales. Estos cristales sirven para contratar peones, que en resumen son los personajes que nos acompañan en la aventura y nada más. Con todo, hay personajes de estos que cuestan literalmente cero. Pero claro, si quieres contratarte a un peón que está 7 niveles por encima de ti y que se baja a un hipógrifo de dos flechazos místicos, pues claro, te toca pagar unos cuantos cristales de falla. Pero ya os digo, hay bastante catálogo de peones y no son tan caros como para, a las 4 horas del juego, necesitar pagar 17 euros por 14.000 cristales, que por cierto, también sirven para comprar una serie de objetos que también forman parte de estos micropagos. Hay que hacer un importante inciso aquí, porque es donde la peña creo que no está entendiendo la movida. Todo menos una cosa se puede obtener en el juego sin la necesidad de un grindeo excesivo. Solo necesitas jugar con cabeza y no gastarte todas tus monedas a la primera de cambio. E incluso, si eres un money roto como yo, porque vaya, qué suerte, yo soy un money roto en los videojuegos. Yo soy el típico que dice, coño, tengo 23.000 monedas y esta espada vale 24.000 monedas, venderé la espada que llevo equipada y me compraré esta nueva espada. En fin, si eres como yo, te aseguro que aún así vas a tener dinero de sobra al cabo de llevar jugando 4 o 5 horas. Es prácticamente imposible que si has jugado 2 o 3 tardes al juego no tengas cristales o dinero para comprar, por ejemplo, el famoso arte de la metamorfosis, que te permite modificar tu personaje. ¡Exacto! Algunos de los bots están criticando el juego y hablando de que no puedes editar a tu personaje. Bien, pues yo llevo 15 horas y ya lo he editado 3 veces. Además, he contratado a varios peones. Otro de los aspectos criticados son los viajes rápidos. Esto me parece ya la hostia. O sea, fenomenal, fenomenal. Hablemos de los viajes rápidos. Es que esto ya me descojono. Para empezar, no hay una compra de viajes rápidos. Lo que hay es un objeto que puedes depositar allá donde te salga de la venosa para poder transportarte ahí cuando te dé la gana. Para lo cual vas a necesitar una piedra teletransportadora. ¡Bien! ¡Bien! Una piedra teletransportadora que no te venden. Estas piedras, ¿vale? Te las van a dar en misiones, en misiones secundarias e incluso las vas a encontrar en alguno de los miles y miles y miles de cofres que hay repartidos por todo el mapa. Insisto, en lo que llevo de juego he farmeado como 7 u 8 piedras de estas. Y espera, porque todavía hay más con los viajes rápidos. Es que literalmente en la primera gran ciudad que visitas te explican que puedes pagar 100 o 200 monedas a los carruajes e ir dentro de ellos descansando, que literalmente se va a negro la pantalla y cuando vuelves o tienes que matar unos monstruos que están intentando reventar el carruaje o directamente llegas al punto al que le habías dicho al carruaje que vayas. Literal que no es un viaje rápido a la parte que tú quieras del mapa porque estos carruajes tienen un destino concreto, pero te ahorra mucho pateo. Y el precio es ridículo. O sea, son 100 monedas o 200 monedas. Es literal lo que te cuesta una poción en la tienda. Así que, si veis a gente diciendo que no hay viaje rápido, lo primero, ya sabéis que ha jugado una hora como mucho, 120 minutos como mucho. Y lo segundo, que es un personaje de cuidado que está hablando de videojuegos sin rigor ni conocimiento. Así de claro os lo digo. Decir que en Dragons Dogma 2 no hay un viaje rápido es de ser gilipollas. Siguiente, la piedra del despertar. Una piedra que te permite resucitar en el acto cuando te eliminan literalmente una maldita trampa para los jugadores menos hábiles, ya que te restaura la salud y la energía por completo y te planta donde estabas para continuar. Es exactamente lo que Aku Aku a Crash Bandicoot, para que me entendáis. Esto es como si de repente en Elden Ring sacan una pócima en la que si te mueres puedes resucitar y ponen la pócima a uno o dos euros. Pues quien se la quiera comprar porque no acepta la dificultad de Elden Ring, pues que se la compre, ya está, déjale que se compre lo que quiera, tío. Me da igual, yo no me voy a comprar ninguna. Pero es que lo peor es que estas piedras se consiguen juntando tres minipiedritas, como tres lascas del despertar. Y estas se encuentran, al igual que las piedras de teletransporte, por todo el reino. Tanto es así que hay un objeto de misión que te permite ver en el mapa donde hay lascas. Literal, que en la primera ciudad hay una morgue que puedes visitar y donde te topas con tres lascas. Una piedra entera. Ni te matan como si esto fuese Bloodborne, ni los enemigos son tan jodidos, ni me da la sensación de que la existencia de este objeto de pago afecte a cómo se desarrollan las batallas y lo que te dura la salud. Digo esto porque hay todavía algunos reventados que están diciendo que el hecho de que esto exista cambia el juego para impulsar a que la gente use estas piedras, los teletransportes y su puta madre. Llevo 15 horas, una vez más lo digo, y he usado estas piedras para resucitar un NPC y resucitarme a mí porque literalmente así conseguí tres trofeos en el juego. Desde entonces no los he vuelto a usar y llevo tres en el inventario, con lo cual en 15 horas he encontrado cinco de estas piedras, que son igual a 15 malditos trozos de piedra, porque necesitas tres trozos para hacer una piedra. Es decir, que por cada hora de juego he conseguido un trocito de piedra. Dejad de hablar sin saber, tío. Es muy heavy. El resto de objetos que podemos comprar son una llave para salir de la cárcel, inciensos para cambiar la naturaleza de un peón, un invocador de arpías, que son unos enemigos voladores que medio puedes usar para recorrer algunas distancias, completamente inservible, ya os lo digo, un colgante para demostrar a precio a un NPC, que ya me dirás tú, un pack para cambiar la música por música de la entrega anterior y un kit de acampada de poco peso, que para los que no lo sepáis en este RPG, el peso juega un papel importante. Luego también lo vamos a ver y estos kits de acampada suelen pesar bastante. En especial este último, una vez lo compras como micropago, se te desbloquean las tiendas por dinero del juego. Lo que son los objetos que puedes comprar por micropagos, te los puedes pasar por el forro porque no hacen falta. Este dinero del juego no te lo están vendiendo como micropago, ya que se puede farmear sin mucha locura y puedes ir vendiendo objetos que vas robando o encontrando en los cofres. En concreto, yo me he gastado 20.000 en acostarme con una cortesana, por ejemplo, 20.000 en comprarme una casa y muchos miles más a lo largo de mi corta aventura para equipar a mi personaje y a mis peones. Realmente, no sé cuánto dinero he gastado en estas 15 horas, pero yo creo que medio millón de monedas he gastado seguro. Por tanto, con todo esto en la mano, mi pregunta, ¿habéis jugado al puto juego? Quiero decir, es que yo he jugado unas cuantas horas y no me ha hecho falta mucho para darme cuenta de que los micropagos son puro ruseo para gente que quiera exprimir el juego en 3 días o que sea un impaciente. Escúchame, si te has gastado 400 cristales de falla en un peón que no te gusta, te jodes, te lo comes y te acompaña hasta que hayas conseguido unos cuantos cristales de estos más. Es que estos cristales tampoco abundan, ¿vale? Pero tampoco son una locura de conseguir. He farmeado muchísimo más tiempo radiantita en LEGO Fortnite que cristales de falla en Dragon's Dogma 2. Es que es lo que os digo, que yo no me he detenido a Oh, ¿cómo se consiguen cristales de falla? No, tío, directamente le da al Star y ha dicho Coño, tengo mil cristales de falla, me voy a comprar el arte de las metamorfosis por 500. Quiero decir que no es algo antinatural y loco. Es que no sé, la peña de lira, tío. De verdad, yo estoy flipando con el tema. Espero haberlo dejado claro y que hayáis entendido el punto porque veo muchísimo borrego que su streamer favorito le ha dicho que hay que pagar por todo y se lo ha creído. Es mentira. Repetid conmigo, eso es mentira. Puedes pagar si eres un impaciente y quieres todo ya y en mi opinión creo que es como hacer una pequeña trampa. O sea, literalmente es como meter un puto truco, pero de pago. Si sigues el curso natural del juego, créeme que se disfruta y todo llega a su tiempo. Porque, por ejemplo, el tema de los viajes rápidos es un poco tontería que lo hagas porque cuando vas por el camino te pasan cosas, te sale un troll, te sale un chupacabra, te sale un hipógrifo, te sale un dragón y se siente muy como una aventura porque hay muchas cosas que pasan de manera random y literalmente está bastante bien. De Alex el Capo quiero decir, quiero mencionar este tuit porque aquí dice vaya, vaya, que no te dejaban empezar partida porque te venden lo de editar personajes. Pero macho, ¿tú has jugado? Que en las primeras dos o tres horas ya puedes editar a tu personaje. Me pregunto, ¿pero tú has jugado? ¿Cómo puede ser que en un juego de hacerse un personaje estés pensando en empezar una nueva partida a las dos o tres horas de haber arrancado, tío? Mira, puedo llegar a entenderlo, pero de todos los juegos single player e incluso algunos multijugador que he jugado desde hace años, en ninguno he tenido la necesidad de empezar una nueva partida o hacer un slot secundario. Bueno, sí, en el Hogwarts Legacy, porque elegí Slytherin y la única forma de llegar a jugar en la prisión de Azkaban era siendo de Hufflepuff. Nada más, Assassin's Creed, Juegos de Lego, Alan Wake, Resident Evil, Spider-Man, Final Fantasy XVI, 7 Rebirth, Crysis Core, Remnant 2, God of War Ragnarok, Suicide Squad, Callisto Protocol, Dead Space, Prince of Persia The Lost Crown, tío, en ninguno he querido empezar una nueva partida no ser que fuera una nueva partida plus. Entiendo que perturbe, que no se pueda borrar la partida y comprendo que no habría estado de más tener dos o tres slots por si quieres hacerte una partida alternativa con un Arisen de otra raza y género, pero es que, bueno, es que puedes cambiarlo en game, que vale, creo, pues eso, 500 cristales de falla, una cosa así. O, bueno, entre 10.000 y 25.000 también cambiarte cosas concretas, pero bueno, que no es para llorar de esta manera, tío. Literal, en la primera gran ciudad puedes comprar el cambio de personaje, de todo, de todo, de todo, literal, de todo. Podría entender este punto si me dices, tío, es que vivo en mi casa con mi hermano o vivo en mi casa con mi pareja, los dos queremos jugar y cada uno quiere tener su personaje y tal, puedo entenderlo, pero vamos, que es que aún así a día de hoy todo el mundo tiene sus perfiles en la Play y sus perfiles en Steam y cada, no sé, no sé, o sea, llámame loco, pero no termino de verle mucho el sentido. Vamos a pasar a otras cosas que he leído en Twitter, que si el juego siempre tiene que estar online, mentira, lo que pasa que los peones pueden ir de ti a otro jugador y viceversa y si tienes activada esta opción, pues necesitas estar online, desgraciado, uno y uno suma dos. Network Features significa que tiene funcionalidades online, pero a diferencia de Diablo 4, por ejemplo, en Dragon's Dogma no pone nada de que se necesite el online para jugar o una suscripción, tío, no lo pone, no lo ves. Han comparado el grindeo al nivel de Ubisoft, en lo personal no lo he sentido así y los que me seguís de hace tiempo sabéis que me meto por el culo todos los Assassin's Creed y hace un mes y medio me compré el asqueroso Skull and Bones, me ha dado la sensación de tener que ir a matar 200 bichos para subir de nivel estilo Pokémon Edición Azul. Para nada hay un grindeo y mucho menos excesivo. La vocación o clase, editar al personaje y viajar rápido no cuesta tanto como te están diciendo y en apenas dos horas llegas a la ciudad en donde puedes acceder a todo esto. Literal, una vez llegas, en la ciudad hay una serie de misiones que van una detrás de otra que te pagan entre 6.000 y 7.500 monedas por cada misión y con tres o cuatro misiones ya te puedes ir costeando este tipo de cosas relacionadas con el aspecto del personaje e incluso muchas otras. Algunos dicen que el gameplay es aburrido, ¿vale? En mi parecer es de lo mejor y más épico que he jugado en mucho tiempo, pero esto es una cosa tan subjetiva que será lo único que no voy a atacar o defender porque literalmente depende mucho del jugador. En mi caso, juego con compartir pantalla con mi novia y estamos los dos enganchadísimos. Vas por el camino y te sale un puto hipógrifo como os he dicho, te das de hostias con él, te agarras a su plumaje, sales volando, tío de verdad, a mí me parece un gameplay muy entretenido y aunque es verdad que hay unos buenos pateos, no está nada mal y no es nada que no hayamos visto ya en mundos abiertos como Assassin's Creed Odyssey, Red Dead 2 o Zelda Tears of the Kingdom. Y hablando de eso, para ser un mundo abierto, el nivel de detalle que hay es apabullante, es una jodida maravilla. Se ha criticado el inventario y su almacenamiento cuando es un juego en el que el peso que llevas encima deriva en lo rápido y ágil que se siente tu personaje. Cuando llegas a la primera gran ciudad, es que de verdad me canso de decirlo, pero la gente que está criticando estas cosas no ha jugado más de una o dos horas, tío, es imposible. Cuando llegas a la gran ciudad, tienes en la posada un lugar infinito donde dejar tus objetos sobrantes, que no te cuesta dinero y además, esto lo vas a encontrar como si fuera un cofre del Ender Dragon en tu casa cuando la compres o en otras posadas. Por lo tanto, ¿qué cojones criticáis del inventario si es literalmente lo que cualquier RPG propone y todavía mejor? Por último, he incluso leído que el menú es complicado y que hace falta un máster para entenderlo. Permitidme que os ponga aquí un ejemplo de cómo funciona el menú, el cual considero que es el menú más sencillo de la historia. O sea, la gente que está flipando con este menú, si llega a jugar a los Final Fantasy de la Playstation 1, se les cae el puto ojete al suelo, vaya. Pero ¿dónde veis la complicación, tío? Si es un menú súper fácil. De todo esto, de verdad, lo que más me alarma es lo de que se critique el tema de que no puedas editar el personaje cuando sí que se puede y que la gente engañe diciendo que el viaje rápido cuesta dinero real porque literalmente os acabo de demostrar que es mentira. ¡Es mentira, joder! Y una cosa os voy a decir. En el juego, no todo es oro y color. Soy sincero. Y a mí, que tengas que meterle cuatro horas a un juego para que empiece a ser entretenido, no me parece de recibo. Lo dije en su día con Skull & Bones y lo mantengo. Ahora bien, a mí, Dragon's Dogma desde el minuto 1, me ha parecido entretenido y no se me ha hecho cuesta arriba esas tres o cuatro horas que he tardado explorando de por medio en llegar a la primera ciudad. Es más, todo lo contrario. Lo compré el sábado 23, hice un directo de cuatro horas, trabajé toda la mañana del domingo y a las seis de la tarde del domingo me senté y estuve viciando casi hasta las cuatro de la mañana. Y os juro que ni me cansé ni se me hizo repetitivo. Es más, todo lo contrario. Me fui a la cama porque tenía bastante sueño pero quería seguir jugando. Me pasó algo que nunca me había pasado con un juego de mundo abierto que no fuera el Zelda y es lo siguiente. Voy a hacer una cosa, se me cruza otra cosa y acabo enredado en una serie de tareas y unos objetivos que hacen que mi objetivo principal se retrase tres horas en ser completado. Y eso me gusta porque hace que la forma en la que juego sea orgánica haciendo que el jugador, en este caso yo, esté interesado por el lore, los recovecos y los asuntos. De todos modos, en este vídeo no quiero hacer una reseña del juego a fondo porque sería demasiado largo, creo que ya llevamos unos 20 minutos y creo que con aclarar un poco la polémica del juego es suficiente. Lo que sí cabe decir es que el juego evidentemente cae en un rendimiento de 30 FPS en consola y que hay en ocasiones que tenemos bajadas de frames no tan notables como he visto en otros juegos, eso sí, y que, joder, espero que las optimicen porque a mí no me han supuesto una mala experiencia pero estaría bien que vaya a 30 FPS estable como mínimo. Ojo, no defiendo esto porque es lo que es pero quiero dejar claro que no es que el juego vaya a tirones o pedales. Hoy os hablo de tener la primera Play que salió al mercado, siempre que estoy jugando mientras tanto estoy grabando el gameplay, además estoy compartiendo pantalla, o sea que va con chicha la consola y le metí 10 horas jugando sin parar. Estamos hablando de que si todavía no ha explotado la consola el rendimiento yo creo que es medianamente estable y no va nada mal. En cuanto al tema de craseos, yo no sé qué cojones hace la peña pero he tenido la friolera de 0 unidades de craseos y creedme que soy muy crítico con estas cosas y los que me conocéis sabéis que suelo postear una foto en Twitter cuando me pasa este tipo de movidas como así pasó con Battlefront Classic Collection o con Skull & Bones en su momento. Repito, 0 craseos con Dragons Dogma 2. C-R-O. Además de eso y para cerrar ya tenemos a 3 días de lanzamiento un comunicado oficial de Capcom donde nos dicen que va a haber una nueva partida para la gente que se está ahogando en un mar de lágrimas que ahora podremos comprar hasta 99 artes de la metamorfosis en la tienda donde se compran en la tienda del juego de dentro de Dragons Dogma no en la tienda real tranquilos no, no en la tienda del juego la misión de obtener tu vivienda para dormir gratis en lugar de dormir en la posada por 2000 monedas que eso sí que me pareció un poco caro lo van a adelantar lo cual no me parece ni bien ni mal pero a mí me pareció orgánico en el momento en el que apareció por supuesto corrección de errores para consolas van a añadir que se pueda quitar el motion blur o desenfoque de movimiento y activar y desactivar el ray tracing aunque esto la verdad que me ha dejado un poco con el culo abierto no va a ayudar esto para la tasa de frames pero bueno han confirmado que sí que van a poner una opción para que la tasa de frames sea variable o que se quede estable en 30 y también han dicho que van a trabajar en mejorar este frame rate de a futuros me la suda bastante porque la experiencia del juego como os digo ha sido bastante buena y de hecho os digo todo lo que habéis visto en el vídeo está grabado en mi partida y creo que se ve bastante bien el rendimiento general ahora si consiguen optimizar a 60 frames por segundo pues oye bienvenido sea y por supuesto para PC en Steam también hay mejoras con el DLSS y correcciones de errores en mi opinión lo que deberían mejorar es el modo foto que es una auténtica castaña y algo que en un videojuego tan bonito como este es una pena que se les haya pasado que hayan prestado tan poca atención porque hay unas imágenes in-game que son una auténtica brutalidad o sea dime tú en qué juego te agarras a un puto hipógrifo y sales volando por ahí pero bueno hay mucha belleza en los paisajes y en las ciudades y sinceramente este modo foto se queda corto con una cámara que sólo oscila en torno al protagonista y que no nos permite ir más allá y componer fotos interesantes o al menos todo lo interesantes que podrían ser en fin pacientes esto ha sido todo espero que haya aclarado vuestras dudas yo no soy una Dalí de Capcom ni quiero deciros en qué tenéis que gastaros el dinero o si lo tenéis que gastar o no pero como siempre creo que hay que tener mucho cuidado con lo que la gente dice y os recomiendo que intentéis apoyar vuestra decisión de compra o no compra en reseñas honestas como esta que tengan una serie de sustentos detrás como un gameplay unas horas determinadas o en el mejor de los casos un directo del que se pueda ver un poco la reacción de esta persona en tiempo real y como siempre recordad que las cosas también son un poco subjetivas en muchas ocasiones y que lo que le gusta no gustarle a otra mi recomendación es que no dejéis escapar este juego porque es realmente bueno por supuesto que tiene sus más y sus menos pero creo que lo que se está diciendo del juego no tiene ningún puto sentido y que cualquiera que haya jugado por unas 3 o 4 horas te puede desmentir perfectamente muchas de estas movidas y explicarte cómo los micropagos son únicamente un rusheo personal para gente impaciente que no le importe pagar y que más allá de estar el jugador forzado a comprarlo son un plus no realmente necesario que en mi opinión muchas veces rompe la naturaleza y lo orgánico de un juego como Dragon's Dogma 2 que estaría mejor que no lo hubiera bien sí en eso estamos de acuerdo estaría mejor que no los hubiera pero oye los hay vale ¿cómo afectan? pues afectan de esta manera tampoco creo que haya que ponerse así y es que lo que he leído es absolutamente no hay viaje rápido si lo hay de hecho ni siquiera puedes comprar el viaje rápido en la tienda del juego de Steam o de la Playstation Store en fin en mi opinión uno de los títulos más cremas que he jugado en mucho tiempo y sin más dejadme vuestra opinión por aquí y si queréis una reseña completa cuando haya terminado el juego pues si veo que habéis dado cariño a este vídeo así será lo traeré para vosotros muchas gracias como siempre por ver el vídeo like y sub y nos vemos en el siguiente chao 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 chao